de las competencias que venían ellos a Guayaquil pero no habían venido a Vinces y cuando vinieron a Vinces se sintieron más emocionados que no queriera decirles lo que uno sentía en un momento ver unos periódicos viejos unos señores ya de edad posiblemente como la mía que emoción de decir y de hablar de un suelabordismo y hablar de Vinces hablar de Ecuador y hablar de Vinces entonces eso llama de emoción eso trasciende los linderos patrios y trasciende los linderos más íntimos del alma cuando Gloria comenzó también yo nunca corrí cuando comenzamos en estas actividades admiraba a los corredores admiraba a Chuchueis admiraba a Tazún admiraba a Estrada y era un muchacho 18, 20 años y luego que practicamos nosotros otra clase de deporte ingresamos al foracordismo indirectamente por la gran figura eterna de Guillermo Montalbán de Pedro Campuzano Munezo Campuzano de Lierro de Ecuador Domínguez Carvajal de tantos que serían muy largos comentarles cómo se ha llevado poco a poco a convertir ahora en verdadero deporte que trasciende las fronteras patrias y decía yo que cuando Reyito comenzó a correr pues yo alguna vez se quedó en una parte y teníamos esta calle de vivo repleta que coraje insultaba así dañando un carro lo siento que sacábamos el carro para irnos que yo conozco yo también conozco por allá le digo para ir dónde está yo sabía dónde estaba porque habían llamado qué emoción de saber papi me decía Fabrizia ya llegó ya está aquí qué alegría y qué aplauso pero como que había llegado el primerito y de todo el mundo toda la gente de su familia y todo llegaron ese aplauso cariñoso fueron y no llegó ni siquiera a la meta pero llegó a Vinces y después alguna vez también anduvo y bueno ahora dejó y ingresó al otro campo al campo del dirigente deportivo y el año pasado ya comenzó yo dejé y él como le gusta yo veo ahora de lejos las cosas pero yo siento la emoción que ustedes la sienten estoy aquí para solicitar a cada uno de ustedes para solicitar perdónenme a Chamo perdónenme al joven Rivera a César y el santo del doctor Mosquera felicidad doctor agradecimientos fraternos a ustedes deportistas que hacen que Vinces sea conducido en el Ecuador entero que Vinces diga dice al país aquí presente que Vinces le dice al Ecuador el fuerabordismo cuando se habla de este deporte está en Vinces acudan a Vinces y habrán diferentes actividades para el fomento del turismo ustedes lo han visto posiblemente los corredores también lo vieron a lo largo de la ruta desde que parten hasta que llegan con muchísima razón dios Gerardo de España alguna vez que venían del fuerabordismo que Vinces la capital del fuerabordismo y que Vinces es la capital del fuerabordismo y es el fuerabordismo es la belleza es el turismo que desarrolla los pueblos esa industria sin chimenea que es el turismo la quisiéramos practicar siempre para ver a Vinces con otros caracteres porque el turismo jóvenes hace la riqueza de los pueblos no solamente el petróleo el turismo es el fomento económico de los países más desarrollados del mundo felicitaciones doctor por su santo y felicitaciones jóvenes deportistas de adelante que Vinces y el Ecuador los necesitan gracias a veces creo y te necesitan y a veces me ayudamos siempre a ti y he hecho los propios en mí pensando si eres no pero mi corazón me quedo junto a tu en el que no soy me quedo me quedo me quedo me quedo Pero un día volví, a ver por mi querer, acogí otra vez, en el día de la noche, pero el tiempo pasó, en el día de la noche, y no pude volver, a cantar yo a mí, que no pido de paz, y no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo a mí, que no pude volver, a cantar yo 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 a ¡Muchos más! ¡No lo sé si venga vos! ¡Pero ya la paz por aquí! ¡Esto no va a llevar! ¡Muchos más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!